Bienvenidas y bienvenidos al canal de Suchipili. Hoy vamos a hacer unas flores de hoja de maíz o totomostle, como se le conoce aquí en México. Y estos son los materiales que vamos a utilizar. Agua, el totomostle, flora tape, un clip, hilo y tijeras. Primero vamos a humedecer el totomostle. Es mucho más sencillo trabajarlo así. Corremos menos riesgo de que se rompa o se rasgue. Y podemos, al hacer los cortes, dar la figura que nos interesa obtener. Entonces vamos a humedecer. A esperar unos cuantos segundos solo para que se empiece a hidratar la hoja. Y a partir de ahí empezamos. Una vez que la hoja es flexible, digo, entre más tiempo esté en contacto con la humedad, se vuelve más flexible. Pero con unos 5 segundos es suficiente para lo que vamos a hacer en este momento. Yo corto los dos extremos del totomostle porque son los que forman las curvas. Entonces creo que con quitar esos dos fragmentos, esos dos trozos, se puede trabajar. Vamos a obtener tiras largas y a partir de esas tiras largas podemos sacar los pedacitos que van a funcionar como pétalos de nuestra flor. Estamos buscando un grosor de cada pétalo, más o menos de la mitad de este fragmento. Es decir, aquí una vez doblada ya podemos empezar a marcar la forma del efecto. Esto es lo que buscamos obtener. Entonces, cuando podamos llegar a este tamaño, vamos a empezar a reservar nuestros pedacitos. Yo ocupo 20 para cada flor, pero pueden hacerse más o pueden hacerse menos. Entonces vamos a tomar un trozo de hilo. Yo estoy dejando este largo porque es con lo que puedo manipular para hacer el nudo del final. Y vamos a tomar dos pétalos y a envolverlos uno frente al otro. Es decir, que se encuentren. Hacia afuera tiene que quedarnos el lado rugoso de la hoja. Entonces una vez que los tenemos en este orden, vamos a girar el hilo alrededor. Solo para fijarlos. Una vez que hicimos esto, empezamos a colocar uno tras otro. Y siempre encontrados los otros pétalos. Como ya mencioné, yo utilizo 20 para cada flor. Y vamos a ir dando pequeños giros al hilo y apretando. Giro, apretando, giro, apretando. Para que se fijen cada uno de los pétalos. ¡Gracias! 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 Ahora, ya que tenemos todos los pétalos en su lugar. Vamos a estirar el clip. Pueden ayudarse de unas pinzas. Yo solo lo usé con las manos, porque no quiero que sea tan recto. Y lo vamos a meter en el centro de la flor. Para que los propios pétalos lo abracen y lo fijen. Yo marco primero donde va a estar mi centro. Y preparo el floratape. Que es esta cintita verde que se compra en la mercedía. Y voy a rebajar solo un poquito más lo que va a ser los cépalos de la flor. Porque ese es el tamaño que quiero. Si lo quieren más largo, pueden dejarlo más largo. Vuelvo a meter el clip. Y lo voy a asegurar con la tira de floratape. Que corté. No es una tira adhesiva. Pero al estar en contacto consigo misma, se queda fija esta cinta. Entonces, es cuestión de movimientos envolventes. Hacia arriba y hacia abajo. Para formar un montoncito apretado. Que ya no permita que se salga la flor del clip. Entonces, vamos a cubrir o vamos a rodear con el floratape. Con la cinta floratape. Todo el largo del clip. Y bueno, yo ahora que tenga esto ya listo. Voy a tomar otra cinta. Y voy a asegurarlo porque me gusta que el tallo quede un poquito grueso. Y que se sienta la textura del floratape. Y ya listo. Y ya listo. y ya que terminé puedo dejar los pétalos así o acomodarlos todos hacia abajo espero que les haya gustado no olviden suscribirse a nuestro canal visitarnos en nuestras cuentas de Facebook e Instagram y pues si les gusta esta manualidad, compártanla coméntenos, déjenos fotos de lo que han hecho y nos vemos en el siguiente video y y Gracias por ver el video.